¡Vas a mi mamá! ¡Veo a mi y jamás son dos! ¡En el cielo está la Virgen! ¡Y esta piel mamá es tu amor! ¡Las dos me quieren abrir! ¡Las dos me creen a su amor! ¡Las dos me han buscado y me hacía amor! ¡Las dos me han sido de Dios! ¡Veo a mi mamá! ¡En el cielo está la Virgen! ¡En el cielo está la Virgen! ¡Veo a mi y jamás son dos! ¡Las dos me quieren abrir! ¡Las dos me han sido de Dios! 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 ¡Las dos me han sido de Dios!